Hay de todo acá. Esto es batata, ¿no? ¿Y este? ¿Cómo se dice batata? Mira, ve que hermoso que está. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Ahí está Pedrito. Sí, ¿cómo directo? Directo, sí. Acá no va al tanque, va directo. ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Qué agonoway! Mira, qué hermoso. ¡Qué calidad! Acá aprendió, aprendió a la densidad de siembra, que nos cuesta tanto. Aprendió a sembrar pocas semillas, no muchas. La bomba está prendida 100%. Ya está la bomba, ¿no? Y estas dos taulitas había empezado ahí, sin goteos, con la manguera nomás. ¿No? Y ahí necesita trabajar. Ahora está. Este, este es el famosísimo poroto. ¿No? Ahí. Este es lo que queremos más. O Bomsí, es poroto, ¿no? Pero se necesita más trabajo en el de Yuye. Está limpiando. Pero acá, mirá. Bueno, esta es una escuela. Es una escuela. Y para eso traje a la gente, para que, para que vea y aprenda. Acá, he hecho bien las cosas. Gracias. Gracias.